Música Fue a felicitar el tiempo cuando me resiste Esa es la que está con vos Ah, la grandeza No, con Cade más cerca Sale Un día cada vez más alta Llamaré mi tiempo No te daré mi cuenta Desde que estoy naciendo Te daré de encontrar Nada nos ganará llevar Tus maris que es como suelta Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, 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 tu ousa Y yo no me acuerdo Y yo no me acuerdo Y yo no me acuerdo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.